Buenos días hermosuras, buenos días, hoy es domingo 8 de mayo y en serio lo siento no haberles grabado antes pero estoy en mi casa gracias a Dios, llegué el viernes y mis papás vinieron conmigo, más bien ellos fueron los que me trajeron para acá y estoy con mi pedacito que de verdad extrañaba mucho una semana pues en serio que sí como que se me hizo súper larga el no haber estado con él porque nosotros estamos acostumbrados a estar siempre juntos entonces sí como que me hacía falta verlo la verdad me hacía falta verlo discúlpenme mis fachas pero faltan 10 para las 7 de la mañana acabo de levantarme, necesitaba cepillo y dije como ya mi teléfono lo estoy dejando en la cocina ya no lo estoy llevando a mi cuarto por obvias razones verdad y me estoy durmiendo temprano entonces me estoy levantando temprano y dije voy a hablar con mis hermosuras porque tengo algo que contarles que no me la van a creer pero yo no sé por qué es que se nos juntó todo esto que nos pasó y les voy a contar porque en serio lloré, sufrí cuando el pedacito me lo contó hagan de cuenta que el viernes para venir, estábamos poniendo las cosas en el carro, maletas y todo eso estábamos poniendo las cosas en el carro y Valeria ya estaba amarrada, yo ya estaba en el carro sentada porque estaba acomodando unas cosas ahí y este, y me habla el pedacito y me dice pues preguntándome dónde viene, cómo estaba porque él y yo nos hablamos todos los días y le digo, oh sabes qué, estamos pues acomodando las cosas, Valeria ya está amarrada mis papás ya estaban pues listos, ya estaba nada más cerrando la casa y eso entonces este, le digo casi ya está, casi estamos en camino ahora me dice, me dice ok, me dice sabes qué, ay que angulo tan raro que yo quiero este, me dice sabes qué, pues qué bueno que ya vienen y todo, dice yo estoy trabajando y pues voy a salir a tal hora, ¿no? y nosotros eran como las 11 creo cuando estábamos saliendo de la casa eran como las 11 y me dice sabes que necesito decirte algo y yo nunca me imaginé lo que me iba a decir nunca me imaginé lo que me dijo o sea de verdad porque yo pues dejé a mis perros bien o sea los dejé bien estaban bien y todo y me dice sabes que necesito decirte algo porque no quiero que llegues y te asustes entonces odias que pasó o que les hicieron a los perros y si quiero que sepas mejor decirte la verdad el pedacito es así y a la vez lo agradezco porque no se anda con rodeos él no se anda así de que o sea él me dice las cosas como son así directas y es lo que me gusta que es su sinceridad en serio nunca se le va a acabar a este hombre y me dice y me dice y me dice oh sabes que es que los perritos los dos chiquitos los dos hermanitos los hijos de mi salsa se acuerdan que tuvo cinco perritos y pues regalamos tres regalamos tres perros y nosotros nos quedamos con dos los dos machos y estaban mis perros y estaban mis perros ustedes hermosos y ustedes son las que me siguen en instagram ustedes saben que yo nomás ponía foto de mis perros casi en mis historias y este y me dice oh sabes que es que se pusieron malitos malitos los dos se pusieron malitos y pues el bebé que fue como Valeria le puso Valeria le puso bebé a mi a mi perro el que era el oscuro el café con negro les voy a compartir una historia en mi instagram para que sepan del perrito que hablo y el otro el güerito el Woody que si le puso Valeria como el de Toy Story le puso Woody este mi Woody todavía está vivo pero cuando llegué y lo miré dije oh my god se me bueno espérame para que me brinco entonces me dice sabes que me dijo para que no te asustes y y pues me dijo el bebé se murió y yo cuando me dijo eso que empiezo a chillar dije no pues no puede ser no puede ser me dijo ay no puede ser o sea porque porque se nos juntó todo pues y porque mi perrito mi perrito estaba bien estaba sano estaba grande estaba creciendo no estaba era un comelón era un perrito normal jugaba corría era bien era bien bueno o sea y pues se murió mi perro no y me dijo y me dijo el pedacito pues te quería decir para que no llegaras y dijera son este perro y que le y al otro que le pasó porque está tan flaco pues sí pues sí o sea ayer de hecho el pedacito lo llevó al veterinario pero el jueves fue cuando murió mi mi otro perrito el bebé y este y el otro lo tenía en medicamento entonces como les digo ayer lo llevó al veterinario le dijeron que en 15 días lo volverá a llevar pero yo el viernes que llegué y le hablé no a mi Uri no 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 respondía o sea a mí sí respondía se levantó yo creo que le dio gusto verme pero pero sí lo noté o sea completamente diferente desganado aparte que yo creo que también está sufriendo porque pues se le fue la hermanito mi perro se le fue y pues como quieras o no pues sí le duele aparte de lo que tiene que tiene como ay me dijo el pedacito que le dijeron en el veterinario bueno no recuerdo ahorita tengo tantas cosas en mi cabeza que no recuerdo pero sí sufrí en serio sufrí que dije ay no puede o sea ya era bastante con lo que me pasó a mí como todavía pues aceptar lo que le pasó a mi perro y pues que ya no lo pude volver a ver pero bueno ya está descansando mi perro yo por lo menos tengo mi otro perro algodín este que se está recuperando porque ayer este ayer hermosura se miraba mucho mejor le dieron otro medicamento al pedacito para que se lo diera se miraba mucho mejor ya salta este la puerta y ya le hablo y ya viene con más energía o sea se le nota se le nota rápido la diferencia y pues ya me puse un poco más contenta porque dije por lo menos tengo a mi guri aquí a mi perro güerito pero el otro día no lo pude ver y pues si ustedes tienen perros ustedes me entienden como es que se encariña uno con sus perros y como los quiere uno como si fueran sus hijos de verdad que si al menos yo si cariño mucho con mis perros y ahorita tengo mi salsa todavía tengo mi cholo tengo mis cuatro perros pero si si pues como les digo y les he estado diciendo en mis videos a echarle ganas porque pues no hay de otra y hay que echarle ganas y y disfrutar lo que tiene uno ahorita porque ya me di cuenta que de un día a otro todo cambia y pues así es la vida ¿verdad? solo que no entiendo por qué conmigo o sea de una cosa a otra es como que pues así las cosas pero bueno aceptarlas y pues de verdad que si está está cañón pero bueno nada más les quería contar porque no me había reportado ni aquí ni en mi instagram apenas no he puesto nada o si ahí no me acuerdo la verdad es que miren déjenme les cuento que no he estado usando tanto mi celular por obvias razones como ya les dije al principio pero por otras porque he estado con mis papás con mi pedacito que lo quiero disfrutar nada más no poder a mi pedacito porque pues creo que mañana me voy a ir otra vez y pues lo he estado disfrutando entonces este me voy a ir con mis papás otra vez porque pues no me animo a quedarme sola ya les dije entonces mis papás tampoco me quieren dejar sola entonces pues por lo menos este mes en el que quiero que se cumpla el mes porque el 29 parece o el 30 me va a ver el doctor otra vez entonces me voy a volver a hacer el estudio y me voy a decir qué es lo que sigue y qué es lo que voy a hacer y qué verdad entonces pero mientras pues tengo que estar pues ahora sí acompañada digamos y de hecho mi papá ayer fue el que nos llevó a las tiendas mi papá fue el que manejó yo nada más le dije por dónde y este que el otro pero pues sí extrañé manejar porque a mí me relaja mucho manejar la verdad me relaja pero pues no no pude manejar y mi papá fue el que manejó y el que nos traía por las tiendas por las tiendas entonces pero ya creo que mañana lunes es cuando nos vamos a ir y pues sí porque mi mamá trabaja el martes entonces pues verdad pero ya les cuento entonces sí no he estado usando tanto mi teléfono porque he estado con mis papás he estado con el pedacito he estado con la Valeria he estado con mis perros he estado disfrutando mi casa que extrañaba tanto le he estado dando le he estado dando una limpiada para cuando me vaya pues no se junte verdad que pues el pedacito a veces no tiene chance de limpiar o algo así él la verdad es que se él se pone a limpiar afuera y yo era el que me le ponía a limpiar adentro pero no estaba tan mal verdad pero pero sí tuve que darle su limpiada y es lo que estaba haciendo entonces por eso es que no he estado en mi teléfono ay perdón empiezo a dar y mi hermosura si ya me les cuento otra cosa ay Dios no sé cómo me va a ir ahora ahora porque hoy este es el primer día en el que me voy a tomar dos pastillas hoy no sé qué voy a hacer no sé cómo me va a ir hoy es el día que me tengo que tomar dos pastillas en la mañana y una en la noche creo y yo oh my god es que estas pastillas me da un sueño me da una pesadilla me da me siento y me siento sin energía yo no sé cómo le voy a hacer así que pues veremos veremos cómo me va anoche es cuando me di cuenta porque anoche ayer en la noche fue sabadora fue mi quinto día en el que me tomaba una pastilla en la noche también una pastilla en la mañana y una en la noche y me pegó un sueño después de dos horas en la mañana que me la tomo hijo de su madre ay perdón me da un sueño que digo oh my oh my y ahora imagínense dos no quiero ni pensar cómo me va a ir y ahora yo quiero grabar un video imagínense quiero grabar un video y me quiero tomar unas fotos para mi instagram por el día de las madres oh dios a ver cómo me va a ver cómo me va pero voy a hacer todo lo que pueda y ahorita este pues estoy aquí en la cocina y son las ya son las siete con cinco y les quería grabar este video aunque sean estas fachas ¿verdad? y con mi teléfono porque mi cámara aún no quiere prender ¿ok? todavía eso imagínense es que me he estado viendo como feria o sea mi cámara no prende que van a decir bueno es algo material ¿verdad? pero a la vez no porque es mi cámara con la que yo hace mis videos y ahora que la quiero usar no prende es como que serio porque conmigo pues y luego mi perrito se me fue no me puede ni despedir de él y luego esto ¿qué me pasa? ay no en serio que ya no sé es como que ¿por qué conmigo? ¿quién me hicieron? o ¿qué onda? pero bueno a disfrutar lo que uno tiene ahorita porque en serio está cañón así que hoy voy a hacer una comida especial le dije a mis papás porque ahí fuimos a Costco así que hoy voy a hacer una comida especial y espero poder tener la energía para cocinar porque si no oh my pero bueno veremos como me cae la le le tapí le yo no me acuerdo como se llama la pastilla pero bueno ahí al rato si me ven mi Instagram voy a poner unas fotos de ayer que nos tomamos acá afuerita cuando estábamos acá afuera mis papás el pedacito y yo el pedacito Valeria y yo estuvimos hasta ya tarde que estaba bien frío mi papá estaba en COVID pero al rato les comparto unas fotos a blanco y negro que nos tomamos ayer ahora me voy a tomar otras así que bueno estamos en contacto hermosura gracias por todos sus mensajes que me han seguido llegando en serio se los aprecio muchísimo sigan orando por mí por favor para que ya no me sigan pasando cosas porque en serio ya no las voy a soportar mi corazoncito no las aguanta y de verdad se los agradezco y los aprecio y como les dije en mi otro video son más que mis suscriptoras nunca se les olvide las quiero mucho les mando abrazos hasta donde quiera que estén feliz día de las madres para todas mis hermosuras que viven aquí en estados unidos este hoy se celebra 8 de mayo y estamos en contacto y pues aquí aquí seguiremos aquí seguiré contándoles mi vida este pero sí gracias voy a seguir mi instagram para que sepan un poco mejor más de mí cuando no estoy aquí en youtube y nos vemos con la hermosura besos y